Este es el gobierno de Enrique Vamos a pedirle que tengan para atrás Para que puedan pelear en su casa Por las pirámides y vamos a darle un fuerte aplauso a la señorita Muy bien, muy bien, suévanme dedos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien ¡Ánimo! Muy bien Muy bien Muy bien Más pronto, paráritas Enlanta Paráritas Desportistas Dos, tres Dos, tres Fuerte Estaban Estaban Un Gracias.